hola chicos espero que se encuentren súper bien yo soy laura y el día de hoy vamos a estar iniciando una nueva sección al canal que se va a llamar probando programas y esta sección la vamos a iniciar con el programa sketchbook que es una aplicación que está completamente gratuita disponible para el ipad sinceramente tenía altas expectativas con este programa porque había escuchado que es un programa bastante bueno para trabajar con el ipad y con el apple pencil pero sinceramente me llevé como algunas decepciones con este programa pero bueno vamos a empezar por lo básico y es por las herramientas que trae este programa el programa trae como las cosas básicas que trae cualquier programa de dibujo que es por ejemplo las herramientas de selección las capas los pinceles el bote de pintura trae una regla trae la herramienta de simetría que te sirve para hacer dibujos simétricos o para hacer mandalas también puede ser trae una herramienta para hacer formas como círculos rectángulos o líneas rectas puedes importar imágenes desde tu galería o puedes tomar una foto desde la aplicación tiene una herramienta que me pareció bastante útil que es la herramienta de perspectiva con uno o varios puntos de fuga puedes insertar texto puedes grabar la pantalla de lo que estás dibujando puedes deshacer puedes rehacer como cualquier programa de dibujo y básicamente esas son como las herramientas principales de este programa así que quiero empezar por las partes positivas la parte que me gustaron bastante del programa que si las tiene y bueno lo primero es que tiene un montón de pinceles de verdad me gustó mucho eso porque son pinceles bastante orgánicos que funcionan como hacer un dibujo en tradicional hay unos que traen como pintura y puedes como mezclarlos entre ellos y hubo un set en particular que yo no sabía que traía pero funciona como los marcadores copic eso me pareció bastante interesante y también en la paleta de colores puedes seleccionar también los códigos de los copic y eso me pareció muy interesante como para probarlo también en la vida real yo tengo mi set de copic y podemos más o menos compararlos a ver cómo funcionan en digital y en tradicional pero eso sería como para otro vídeo en este vídeo quiero probar todas las funciones básicas de hecho ni siquiera vi un tutorial o algo por el estilo antes de probar el programa porque quería ver qué tan intuitivo era y si es bastante intuitivo aunque hay varias herramientas que están como más o menos escondidas por así decirlo por ejemplo en la herramienta de limpiar en la capa está en la parte superior izquierda yo nunca lo hubiese buscado ahí lo hubiese buscado en la misma opción de la capa pero ahí no aparece otra de las cosas que me gustaron es que había una manera directa de hacer degradados pro create no tiene esa opción si hay como varios truquitos para hacerlo pero no tiene una opción directa otra cosa positiva es que se puede grabar desde el mismo programa eso me gustó mucho por la forma en la que graba ya que pro create lo voy a estar comparando bastante estos dos programas pro create y este programa que estoy probando porque el pro create es el programa que utilizo habitualmente así que es inevitable que los esté comparando y la forma en la que graba este programa de sketchbook es bastante dinámica porque se ven todos los zoom que le hacen al lienzo y todo eso y se está moviendo cada rato en cambio el vídeo que te da pro create es como el lienzo completamente estático no se mueve no se hace zoom no se rota me gustaría mucho que pro create e implementará esto en más adelante porque sería demasiado útil no tener que estar grabando la pantalla del ipad cuando hago un dibujo sino que simplemente él ya me lo exportara de una vez de esta forma así que se ve bastante dinámico porque sinceramente siento que si meto en un vídeo un cuadrito nada más que no se está moviendo solamente que se está pintando creo que no sería como tan interesante por así decirlo otra cosita que me gustó es que los pinceles se pueden modificar puedes ingresar en las configuraciones del pincel y manejar que si el flujo del pincel la humedad del pincel y varias cositas hay que puedes manejar y también te permite restaurarlo a el pincel original y una vez que terminé de probar todas las herramientas empecé a hacer el draw this in your style de milico y que es este que está aquí que sinceramente me gustó mucho el diseño de este personaje por eso también lo quise recrear y este proceso lo grabé con la opción que les dije de grabar la pantalla de la misma aplicación y ven que ahí se ve como todas las rotaciones y todo el zoom que le hice al lienzo y se ve bastante bien de bastante calidad y obvio que te da el vídeo de manera acelerada no sé cuál es la conversión pero ponte que trabaja una hora una ilustración y esa hora la transforma en 40 segundos por ejemplo y bueno ahora vamos con las cositas que no me gustaron que fueron más o menos bastantes la primera es que la herramienta de selección no me gustó mucho cómo funcionaba en el sentido de que por ejemplo si quería rotar una selección tenía que rotarla con los dos dedos y al mismo tiempo era como que podía cambiarle el tamaño entonces si yo quería por ejemplo solamente a rotar una imagen podía por error agrandarla o ponerla más pequeña sin querer queriendo lo otro es que cuando ponía texto y soltaba la capa el texto se renderizaba y por lo tanto después no podía modificar ese texto lo cual me parece bastante malo porque si quisiera modificar el texto tendría que volverlo a hacer otra cosa es que no supe cómo redimensionar el lienzo no sé si hay alguna forma de hacerlo pero yo no la encontré así que para redimensionar el lienzo tuve que hacer un lienzo nuevo creo que el que me dio por defecto era un a4 y yo quería un 3000 por 3000 píxeles y tuve que hacerlo de nuevo y lo otro que no me gustó era que no había una forma de hacer una máscara de recorte que por si no lo saben una máscara de recorte es cuando tienes una capa con un elemento y haces una capa por encima y luego lo que pintes en esa capa se va a ver en la capa de abajo solamente en las partes en donde hay elementos no sé si lo expliqué muy bien lo más parecido a una máscara de recorte que había era como un bloquear alfa pero no es lo mismo porque yo suelo utilizar la máscara de recorte para hacer las luces y las sombras de la capa y ciertos detalles también y ya por último lo que hizo que no pudiera terminar mi dibujo en este programa es que de repente como que se quedaba paralizado y no podía seguir pintando y tenía que esperar un buen rato a que el programa volviera a reaccionar pensaba que era porque estaba grabando también la pantalla pero no fue por eso porque dejé de grabarla y también se me pegaba de repente no sé si eso le pasará a todo el mundo yo había escuchado buenas reseñas de este programa y no había escuchado que eso pasara así que no sé si si es algo de mi ipad o qué pero lo que hice fue reiniciar el ipad borrar todos los vídeos que tenía en el ipad y con todo y eso se seguía pegando aquí les voy a insertar un videíto que grabé en mi frustración porque de verdad a cada rato me pasaba era como que hacía un trazo y se pegaba luego hacia otro y funcionaba y el otro se volvía a pegar así que para mí fue bastante frustrante esta parte así que al final después de intentar varias cosas lo que decidí fue pasar mi dibujo a procreate y terminarlo allá hubiese querido terminarlo en este programa porque se supone que será como el reto pero fue imposible pase demasiadas horas intentando hacer que funcionara pero al final no lo logré otra cosa que pensé que era lo que me estaba pegando el programa era la cantidad de capas pero las capas que estaba utilizando eran 15 apenas entonces eran muy poquitas no tenía nada sentido que el programa se me estuviese pegando y todavía me faltaban un montón de capas por insertar así que al final lo que decidí fue pasarme a procreate y el último obstáculo que encontré en este programa es que trate de exportar mi imagen por capas pero al final nunca se exportó por capas así que tuve que pasar capas por capas desde el programa sketchbook al programa procreate y fue chistoso porque parecía más bien un rompecabezas tenía que estar como cuadrando todas las capas para que quedara el dibujo como era originalmente y bueno al final como siempre me pasé a procreate hice mi dibujo en procreate y al final me gustó muchísimo el resultado siento que no lo hubiese podido terminar en el otro programa porque de verdad se estaba pegando mucho y me estaba colmando ya la paciencia y si se había puesto así con 15 capas apenas y le seguía metiendo capas se iba a pegar mucho más así que bueno no tuve otra opción y de verdad quería terminar este dibujo y que me quedará bien porque me gusta mucho el personaje de milico y así que no todo otra opción así que no me juzguen este fue mi avance de el dibujo antes de pasarlo a procreate y bueno ya en procreate le puse todos los detalles las luces las sombras y todas las cosas que me faltaban y bueno al final el resultado quedó bastante bueno pero si me frustra un poco que quería terminarlo en el programa sketchbook pero bueno no hubo manera así que bueno podemos decir que este programa fue un poco fail no sé si lo vuelvo a utilizar quizás en unos meses lo me vuelvo a meter a ver si solucionaron los problemas que tiene en este momento del programa pero bueno yo no me voy a desanimar y voy a seguir con esta sección nueva del canal probando varios programas ya tengo descargados varios así que bueno vamos a ver también cómo funcionan ojalá que sí pueda terminar los dibujos en esos programas y bueno amigos este fue el resultado final de verdad me gustó muchísimo díganme en los comentarios si ustedes también les gustó este dibujo díganme en los comentarios si ustedes han utilizado este programa sketchbook y si les ha pasado lo mismo que a mí también me encantaría que me dejarán sus opiniones de el dibujo ya saben que me pueden seguir por mi instagram para que vean este dibujo cuando lo suba por allí y ya amigos muchas gracias por ver este vídeo yo soy laura y me despido hasta el siguiente adiós